Cada avance, cada nuevo paso que damos, supone un mensaje de esperanza para el mundo. Trabajamos para mejorar la vida de las personas. El binomio innovación y sostenibilidad guía nuestro camino. Los descubrimientos científicos son fundamentales para desarrollar la mejor terapia posible y, adaptando el tratamiento a cada persona, creamos soluciones terapéuticas más seguras, más eficaces y mejores. Investigamos sobre 56 moléculas con la colaboración de 176 centros sanitarios en España. Generamos más de 2.000 empleos directos y apostamos por el talento joven y el desarrollo de la investigación en nuestro país. El coraje, la pasión, la integridad y el compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad son nuestros valores.